Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos hola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me vayas me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Lo que no fue perdido Toda la memoria la llevo conmigo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo aire Dime cuánto va a dolerme la verdad Tampoco sé muy bien si la quiero oír Sé que en eso hemos pasado la amistad Un día te protejo a ti, tú otro a mí Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amor y a cada pena Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Destinado como el mar y la arena Algo me falta si tú no estás aquí Eres como la sangre que hay a mis venas Indispensable pa' vivir Si supieras que esa respuesta De todo lo que quieres oír Yo ya te dejé en la puerta abierta Contigo me atrobo a sentir No me cansa el tiempo Como estoy contigo Faltan tantos momentos Sobran los motivos Pa' que ya no llore Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebernos las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Siempre logra que vuelva a traer la fiesta Y que el mundo frene suerte Que no llore Como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que nos respondemos Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta Y que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como respuesta A cada mal de amores, a cada pena Porque ya no lloré Tú me curas esta soledad Tú me curas esta soledad Puedo ver la vida en color Todo el barrio me mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Puedo ver la vida en color Todo el barrio nos mira Bebiendo las horas como si fuera licor Te doy la mano y corremos Dentro de un rato volvemos Que nadie llame que no respondemos Mami, yo como tiempo Cuando estoy contigo No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Que antes Nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color eso el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a aceptar las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende? Y rompe nuestra calma Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color eso el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca A ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color eso el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca A ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Volveré a pintar de azul el universo En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz Pidiendo perdón Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otra Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de tu corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído Que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Vuelvo a tu nombre Vuelvo a la espera Vuelvo a dudar aunque sea un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo Que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre Y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer y contigo Daría todo por volver contigo Contigo Y siempre va a soñar contigo Yischen ¡Gracias! 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 Jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión entre tu alma y mi voz Jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que escribí Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Pero en todo el fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Te entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta dónde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas por dentro Por fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pero tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Tu piel y mi piel Vuelven detener el tiempo Tú me has hecho mejor ¡Vuelven detener el tiempo! ¡Vuelven detener el tiempo! Tú me has hecho mejor ¡Vuelven detener el tiempo! ¡Vuelven detener el tiempo! ¡Vuelven detener el tiempo! ¡Vuelven detener el tiempo! Ven, ven. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú y tú y tú y tú. Deja que hable, deja que hoy te cuente, como quema que te vayas, entre lágrimas me duele. Déjame verte una despedida y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas. Párate los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él. Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. De dónde te marchas, de dónde piensas irte. Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte. Cuánto le amas, besa como beso, dime que aún no te ha tocado como le hicieron mis dedos. Párate los pies a ese reloj que nos controla, que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él. Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más. Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste. No sé por qué te vas si yo me pierdo, mi cuerpo entero en llamas. Recuérdame ahora que ya decidiste ir con él. Que sea lo que deba hacer, aunque a mí me toque perder. Recuérdame ahora que tu piel ya se fundió con su piel, su mundo gira en torno a ti y tú no piensas volver. Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar. Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola cómo estás. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete. Llévate ese par de anillos que nos comprometen. Y aunque no quieras perderte, te diré ya vete, pero el que se va soy yo. Y cuando me vaya me llevo el reloj, pa' llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Si quieres bota mis cuadernos. Si quieres borra hasta mi número del celular. Si quieres prende con mis cartas. Una fogata a ver si logras calentar. Tú y yo. Pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos pasado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta. Y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta. A cada mal de amor y a cada pena. Pa' que ya no llore. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mis venas. Tienes pensable pa' vivir. Si supieras que esa respuesta. De todo lo que quieres oír. Yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me cansa el tiempo. Cuando estoy contigo. Me faltan tantos momentos. Sobre los motivos. Pa' que yo no lloré. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame que no respondemos. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta. Y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta. A cada mal de amores. A cada pena. Porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad. 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 Tú me curas esta soledad. 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 No me alcanza el tiempo Cuando estoy contigo No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados Todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Andas perdida en otro lado Mmmmm Yo no quiero acaricias de otros labios, no No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde está el amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca a ver Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño Vuelves en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte Yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor Y en la luna Gritan las olas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Y aunque te cueste admitir Que sientes como siento La almohada no suele mentir Y yo no quería amarte Tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno Viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón Aún se oyen gritos de amor En la luna Gritan las olas Tu voz y mi voz Pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Oh! 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 Gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer Cosa que nunca pudimos hacer No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño Una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro No te atrevas a decirte que fue todo un sueño Por mi corazón con mi corazón Por mi corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol sin que lo apague el dolor Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Enseñame a rozarte lento Quiero aprender a quererte de nuevo Susurrarte al oído que puedo Si quieres te dejo un minuto Pensarte en mis besos, mi cuerpo y mi fuego Que yo espero si tardas Porque creo que te debo mucho Ahora que me he quedado solo Veo que te debo tanto y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Así Vamos a jugar a escondernos Besarnos Besarnos y de pronto nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle el tiempo al tiempo Por mucho Por mucho Por mucho que aprieto tus manos Me cuesta creer que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos en el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste a ser sincero Sin temor a lo que pienso evitando la mentira Tú que siempre has estado presente cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ah Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue En todo un sueño De una sola mirada te basta Para matarme y mandarme al infierno ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mal humor Si te digo la verdad Ya no quiero verme solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Para ver salir el sol Ya no quiero verme solo Solo ¿Quién abrirá la puerta hoy Para ver salir el sol? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó Porque me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo Que se nos preocupes qué hora que el revés va a quererme Si te digo la verdad no quiero más